Es una señora que había viajado a España, cuando volvió de España empezó a cumplir la cuarentena en la casa de su hija, en Lorenzo Varela, con su marido, ella empezó con los síntomas, se internó en una clínica, pasó a terapia intensiva, su marido se había internado también en sala general, ella dio positivo, el marido dio negativo, y bueno, tuvo una mala evolución y el domingo en realidad, por la noche falleció y bueno, ayer salió publicado en el Sistema de Información de Nación. Bautista, transporte de pasajeros. Consulte presupuesto al 0-280-1542-21-523. Ayer a última hora se conoció oficialmente publicado a través del registro del Ministerio de Salud de Nación el fallecimiento de esta mujer, ¿no? Claro, claro, pero el fallecimiento es el día domingo, lo que pasa es que los sistemas de información son, el informe sale a las 20 horas, que habrá sido en forma posterior, por eso se publica el otro día. ¿Se sabe dónde estaba internada esta mujer? ¿Estaba en un hospital de Florencio Varela? En una clínica privada, en una clínica privada, ella y el marido, ella estaba en terapia, el marido en sala general, el marido dio negativo, así que ayer le repitieron nuevamente el hisopado, porque, bueno, la verdad que es muy raro que... de negativo, así que, bueno, yo se había repetido por ahí, también las etapas de contagio son distintas, y como estaba dentro de los 14 días, o por eso el sistema inmune también es muy distinto, ¿no? ¿Es oriunda de qué punto de la provincia del Chubut esta mujer? Yo tenía, mirá, nosotros la que se mantenía en contacto, era una de las médicas que estaba haciendo los seguimientos telefónicos, que es de Gaiman. ¿Cómo está el parte hoy de la provincia? Teníamos entendido que son 51 los descartados, y quedan tres casos sospechosos. Sí, eso sigue. Ayer se agregó, se agregó otro caso más, hasta las dos y media, una de la mañana, se había agregado otro caso sospechoso más, que bueno, nosotros estamos, esto es, en el minuto a minuto, digamos, pero ahora se había agregado otro caso sospechoso más, también, que también estaba en buenas condiciones generales, pero bueno, cumplía criterios epidemiológicos, por eso lo habíamos agregado.